Hola que tal amigos un saludo para los que les gusta ver mis vídeos en cualquier parte del mundo en el vídeo anterior me faltó mostrarles la parte en que se come pero ahora estamos nuevamente en la temporada de tepejilote y hoy les voy a demostrar la parte en que se come lo que hacemos primero hay que quitarle la cáscara y entonces se come lo que tiene adentro es como una especie de espiga o la pulpa no sé cómo llamarle pero esa es la parte en la que se come tiene varias capas se le tiene que quitar y después picarla y entonces prepararla al gusto ahí la tenemos este es el otro tipo de tepejilotes que se da aquí en mi región se ven así y los que están floreados su arbolito se ve así y esta es la que le llaman en otras partes pacallas y esto lo tenemos que ir a traer en los cerros bueno ya tenemos los tepejilotes con huevos preparados y con las tortillas ahora hacemos el taco le vamos a poner primero la salsa ahora vamos a comer los tacos acompañado de un café con panela le pusimos la salsa antes a la tortilla porque también se puede poner los chiles aquí pero como mis hijas todavía no comen picoso pues por eso le pusimos a la tortilla después de comer estamos en la temporada de elote pues vamos a comer una pieza de elote y ya tenemos los elotes servidos aquí pues así es como comemos esto se puede combinar también con frijolitos o sea al gusto como alguien lo desee o le guste pues bien eso es todo amigos un saludo para todos los que les gusta ver mis videos y si les gustó este video pues compartanlo con sus amigos pero estén al pendiente de los demás vienen más videos después de esto y hasta luego listo